Hola que tal amigos, bienvenidos a XTIN 507 En esta ocasión vamos a enseñar a como jugar el bus simulador en Indonesia aquí en computadora Para los que no saben como hacerlo, bueno aquí les enseñamos como hacerlo Y también vamos a enseñarles a como configurar los controles y como instalar los mods desde aquí de la computadora El primer punto, el primer paso sería instalar esta aplicación que se llama Blackstacks Esta es la versión número 5, claro hay otras versiones que también pueden descargar Y también otros software que son muy parecidos a este, no solamente este Está también otro que es CD Player, etc. Hay muchos otros que también pueden buscar El segundo paso sería instalar la tienda de juegos, o sea la Play Store Entran allí, inician sesión, también buscan el videojuego Así como si estuvieran desde su celular normal, lo buscan y lo instalan Ya instalado el juego lo van a abrir Entonces voy acá, como ven aquí ya he abierto el videojuego Y tenemos lo que es Un bus diablo rojo Entonces vamos a Vamos aquí, voy a cambiar el nombre a esto Ahora sí Vamos a darle a guardar Vamos a darle a guardar Paso noticia Eh, déjame un segundo Vamos a cambiarlo Creo que tiene que ir dentro de esto Ok, Extend Vamos a ver ahora Bien, ahora sí Entonces vamos a lo que es instalar los mods Vamos aquí Entonces nos vamos a la parte de Import Fill Manager Y entonces aquí podemos buscar Donde tenemos instalado nuestros mods En el caso de que lo tengan instalado en la computadora Podemos ir, creo que es Espera un momento Aquí hay varias carpetas Vamos aquí a Andy Serrot Tampoco Storage SD Card Eh, déjenme ver Cuál de estas era La Carpeta Donde encontrábamos Donde encontrábamos Eh Ah, aquí En esta MNT Bien, entonces Aquí buscamos donde dice Windows Y aquí en Input Manager Podemos agregar A esta carpeta Podemos agregar archivos Instalarlos aquí Desde Desde la computadora Al PlusTax Y así Eh Si nos vamos acá en Documents Nos van a aparecer Los documentos Que tenemos en nuestra computadora Entonces Allí Ustedes pueden copiar El mod En documentos Y lo importan Desde aquí Entonces Vamos a abrir Ok Ahí Pasó aquí Vamos a darle atrás Bien Aquí abajo Tenemos lo que vendría siendo Las carpetas De nuestro De 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 nuestra computadora Que vendría siendo La de Imágenes Y aquí abajo En Documents Tenemos todos los documentos De nuestra computadora También Si nos vamos Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Como ven Aquí tenemos el mod De El Diablo Rojo Le dan ahí Le dan instalar Y eso Bueno Ya yo lo tengo instalado Así que Bueno Ahí está Y si nos vamos Al Garage Entonces Ahí ya los tenemos instalados Demora un poco Por el internet Así que disculpen ahí Y bien Ahí está Voy a salir acá Y vamos ahí Entonces A una partida Vamos a ver Cuál escogemos Vamos a coger Esta partida De aquí Para hacer la prueba ¿No? Saltamos el anuncio Y bien Podemos esperar A que cargue Creo que aquí depende Bueno Aquí está Y bien Aquí ya tenemos Entonces Lo que vendría siendo El juego cargado ¿No? Entonces Vamos a ver Cómo configurar Entonces Lo que vendría siendo Los controles Del juego Entonces Iremos A este apartado Que tenemos acá arriba Que tiene En el BlueStats El logo De aquí De videojuegos Aquí podemos ver La oposidad De los botones Como ven Aquí tenemos Todos los botones Ya yo lo tengo Todo configurado Pero Si ustedes Lo quieren configurar Vamos aquí A abrir Editor avanzado Y aquí Entonces Podemos Aquí podemos Arrastrar Entonces Lo que vendría Siendo botones Si nosotros Por ejemplo Arrastramos Este botón Que tenemos aquí Y lo movemos Que se yo Lo ponemos Aquí arriba Aquí arriba Y le decimos Que sea La tecla Número 9 Por decirlo así Aquí el número 9 Y entonces Le damos a guardar Cerramos aquí Y bien Entonces Cuando apretamos Número 9 Como ven Se activa Lo que vendría Haciendo Esto de aquí Este Lo que vendría Haciendo Para poner Las canciones Y eso aquí En el bus Simulador Indonesia Y así Ustedes van Configurando Todos los Todos los botones De Del juego Así como lo tengo Yo aquí Los colocan Encima De cada Botoncito Y asignan La tecla Con que quieren Que Que haga la acción Entonces Señores Eso ha sido Todo Por este video Espero les haya gustado Y me sirva Para que ustedes Puedan mover En computadora Así que Bueno Nos vemos En un próximo Video Tutorial Gameplay Así que Bueno Nos vemos